Esta es Shao Su, creador de la tira cómica PINETS, con 40 millones y por detrás Bob Marley con 20 millones de dólares. Bueno, pues sigue Rubén por asignación, Rafa acaba de enviar al cementerio a la señora T. Y... a la señora T. Bueno, pues llegamos, vamos a la... se acabó el calor, a la noche mayor. Y... a la noche mayor. ¡Vamos! 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 y a los títulos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!